muy buenas amigos estamos aquí de nuevo con rockstar life simulator vale creo que si acabo de despertarme el prismático no sé para qué coger eso lo de la sensibilidad y cada vez que entro en el juego tiene una distinta y ojo que lo dejo ahí todo no puedo a ver hostia mira mis pintación ojo lo que digo tío que esto de la sensibilidad colega yo no lo entiendo con 4 ahora me pasaré no lo entiendo bueno a ver qué podemos hacer de un concerto verdad por cierto no podemos actuar en el báctil está ocupada qué pena vale mapa dónde está vale ya habíamos estado ahí muy bien come vale había compuesto una nueva canción me vais a perdonar porque seguramente que me salga más mal que dios pero bueno lo que hay tío a ver vamos para ahí empecé tú tío hostia el melo de fight ti empeor de fight y pues bueno pues nada vamos a hacer aquí un concierto a coca pasa colega ol A ver Pues me falta una estrella ahí, tío En esa El 3 Maracas y el comiendo La que más me mola a mí la primera Venga, que empiece Olay Maya ¡Poder! 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 Bien, como el puto culo, como siempre ¡Ocho, chaval! ¡Qué mal! Se se han tapado, pues, venga ¡Venga, va a la casa! ¡Poder! 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 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Bua! Estoy mal hoy, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, como el puto culo. Menos mal que no he perdido las tres estrellas. Lo siento también. Venga, vamos por la primera. Esta es la que más mola, tío. Del temazo, tío. Mierda. Un jogador que no lo toque de nada. En principio chiquito, Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video Voy a ver el video Gracias por ver el video Vaya por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Voy a ver el video Lo de lo de la guitarra Vamos a ver el video Si nada A ver Ole tío Vamos a ver el video No, no No, tío No, tío ¿Esto qué significa? Amor Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Que no, tío Que no se diga Que no se diga No se diga que no se diga, eh Hola Hello Que guay, tío Que público muchacho vamos a tener Bueno Pues nada vamos a empezar primero Oye, sí, el poco es que eso igual la ha preparado y le pongo y dice que diferencia habrá, voy a probar, venga es igual, tío ¡Cardi, ya sí, que es que hay más tejido ¡Cardi! hay más hay más notas así estaba cuando yo lo probé por primera vez me cago en su ratito y perdí una estrella madre mía tío, lo voy a poner fácil son muchas vaya, ya me he empezado a ver, ya me he empezado a ver a ver, ya me he empezado a ver a ver, ya me he empezado a ver qué malo soy tío, me da mucha más pasta a tocar aquí tío venga, vamos a tocar el temazo tío este es el mejor de todos tío bah, quedamos bien vaya vamos, venga ya me he empezado a ver bah, 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 bah bah, 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 bah Vamos. Toma ya. Qué buenos somos la Virgen. Cámara. Ahí. Primer concierto. Primer concierto en el bar, venga. Instagram. Ya está. Primer bar concierto. Venga, bye. ¿Y qué coño más ves? Eh, bueno, eh. Somos buenos, sí. ¿Qué más coño hay aquí? Studio. Primero de dos comprarlo, guay. Lo que es. Es que son noticias. Progresión. Ah, amistad 1. Que es que eso sube... Cuando hacemos... ¿Cómo mola nuestro concierto? Concierto. Nuestra sala de conciertos, tío. Ahí está. Qué guay. Eh, qué más. Eh... ¿Y cómo va lo de las habilidades? Es que esto luego, tío, son dos puntos de habilidad. Vamos a ver, es que permite experimentar un momento. Es que es lo que tengo que subir, en verdad. La parada del boss. Bueno, ahora ya poder ir a contarle mentiras. Estudio, género. La arena. Ah, por casillo. Aquí con la parienta. Le contaremos ahora unas mentiras antes de dormir o cualquier chocminada. Y a tomar por saco que vamos a hacer la media. Bueno, a ver cómo estás ahí, cariño. Uy, estás muy mal. Le digo guapa. A ver, si le he ido diciendo pirón, pues le sube. Ah. Preciosa. Uy. Preciosa. Uy. Te quiero. Ahí. ¡Juanitor! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué me da algo! Vamos a dormir. Claro, prepárate para los ronquidos de amor. Yo no robo. Amor te lo haré yo. Joder, macho. Reina mía. Ah. La yo creo que es más efectivo. ¿Cómo se le va a salir? Es más efectivo, yo creo... ¿En qué reino encantado? En Narnia. Mira, ¿qué cojones está diciendo? Entonces, debemos esperar a un león parlante. ¡Judy! ¡Judy! Tío, lo de la inteligencia... Es que es lo verdad. A mí es lo que me ha molado. La inteligencia artificial esta, tío. Menuda Ea, tío. Qué bueno. Bueno. Buenas noches. Ahora, venga. A veces yo creo que sale mejor comprar regalos que estar aquí. Que si es con los angelitos. O conmigo. Mejor con ti. A la derecha. Bueno. No pasa nada. Bueno. Pues nada, gente. Vamos a echar una sestica aquí ya. Y vamos a dejar este vídeo por aquí hoy. Así que seguiremos grabando de este juego. Si os mola. Que bueno. En principio... Pues sí. Seguire. A ver cómo va prosperando nuestra banda. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.